¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este vídeo de FIFA 14 con las novedades de Ultimate Team. Bueno y con ese tema de Sergio Méndez, más que nada del anuncio de Nike de Brasil para Francia 98, épico, épico anuncio donde los haya, siempre nos dais recuerdos futboleros. Vamos a hablar de FIFA Ultimate Team, de las novedades para FIFA 14. Como veis en las imágenes no hay formación favorita en los jugadores, ¿qué quiere decir? Que ya si un jugador te toca en un sobre no vas a tener que venderlo porque la formación que tienes 4-3-3 y tu favorita es la 4-4-2. Bien, eso es muy importante porque muchas alineaciones se han estropeado por tener ese tipo de jugadores y así lo que es la química no se ve afectada. También han eliminado por lo que entendemos de las imágenes que nos ha cedido Electronic Arts, han eliminado la parte de la moral del jugador, por lo tanto son dos cosas menos. ¿Y qué han hecho? Pues han colocado dos cosas más. ¿Cuál? La primera de todas que a mí me parece muy bonito y muy, muy añade realidad a los fichajes, es la lealtad. La lealtad. Lealtad quiere decir que si un jugador ya muchos partidos con tu equipo tiene más lealtad, entonces aumenta su química con el resto de compañeros, sean de donde sean. También, por ejemplo, han eliminado, para reponer esas dos características de la química que han quitado, han añadido la carta del Chemistry Style, que supongo que es estilo de química o esa es la traducción literal. Pero bueno, seguro que en español lo llamarán de alguna u otra forma. Bien, el Chemistry Style es una carta que tú le añades a tu jugador. Como veis en la parte de abajo tienen cada uno una serie de letras y una silueta. Bien, dicha silueta y dichas letras significan que tú a tu jugador le has aplicado, pues por ejemplo, a tu lateral izquierdo que se sube demasiado al ataque, pues le pones o defiende muy mal, le pones una carta de defensa. Tu centrocampista necesitas que tenga más codos y que tenga mucho más equilibrio, pues le pones una carta de power, en este caso entiendo que será de potencia o de fuerza. Y así, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues le vas colocando una carta de Chemistry Style. Bien, con esas dos cosas partimos de la base de que los chicos de FIFA, los chicos de Electronic Arts han intentado mejorar y escuchar las opiniones de los usuarios, como nosotros, que nos quejábamos sobre todo de la formación que ha estropeado grandes jugadores que nos han tocado en sobres y luego a saber cómo los puedes vender a un jugador con la 5-2-3-1, por ejemplo, que no lo compra ni Peter. Pero bueno, eso es una de las grandes noticias de FIFA Ultimate Team para FIFA 14. Bueno, como os iba contando, hay más novedades en FIFA Ultimate Team para 2014, para el año, para septiembre, para el 27 de septiembre que sale el juego. Bien, tenemos un nuevo sistema de búsqueda para buscar ítems de una forma mejor y más concreta y es que podremos añadir buscar por nombre. Ya os acordáis, ¿no?, de cuando queríais buscar a Mayuca o queríais buscar a Remy, que o si no os acordabais del equipo porque no reconocíais el escudo o porque no sabíais en qué liga jugaba porque os ha metido tres goles el partido anterior y queríais comprar ese jugador porque parecía muy bueno, ahora no tendréis que volveros locos y navegar, ¿no?, por los menús como hacíamos, como hemos hecho este año buscando jugadores a lo tonto, sino que podemos buscar por nombre y ya, directamente aparecerá. Y como se ha eliminado la preferencia de, o sea, la preferencia, la formación favorita del jugador, pues tendremos muchas más opciones simplemente poniendo el nombre y ya está. Además, Bonituber apunta a que podría ser que si Messi, quieres a Messi pero no puedes pagarlo, podrías darle a buscar a un jugador de similares características y, por supuesto, mucho más barato y que se adapte mejor a tu presupuesto, lo cual está de puta madre. Y, por último, con estas imágenes que me han cedido los compañeros de IGN, que son imágenes de gameplay real en Xbox One, para que veáis un poquito el movimiento mientras voy os contando las últimas novedades. Y es que vuelven los partidos únicos, los partidos únicos, los single matches, el partido rápido, así que ya podréis probar vuestros equipos, vuestros jugadores, vuestras alineaciones, vuestras formaciones, sin afectar al rendimiento en copas o ligas. Dicho sea de paso, las ligas y las copas van a ser mucho más numerosas y ahora se dice que podría haber hasta 10 divisiones en el modo liga, en el modo temporadas. ¿Qué pasa? Que este año el problema principal de FIFA Ultimate Team es que a la hora de jugar los modos se quedaban muy limitados y ya básicamente una vez estabas en primera, los puntos que te daban, las monedas que te daban por estar en primera, eran tan pocas y tan reducidas que no merecía casi la pena jugar y te dedicabas simplemente a hacer trade de cromos para conseguir tu equipo ideal. Pero en este caso van a mejorar mucho eso y añadiendo el single match estará muy bien. Y también como se rumorea, se dice, se comenta, que podría haber unos trofeos exclusivos especiales para todos aquellos que estén en la parte de arriba de la primera división de la liga de Ultimate Team y poder acceder a premios mayores que serán, pues, no sabemos el qué y tampoco es seguro que esto vaya a pasar. Pero bueno, como rumor o como sugerencia, está fenomenal y se ve que los chicos de Electronic Arts se han puesto las pilas. Bueno, algunas cosas con las que se venían especulando en los últimos meses es que las equipaciones podrían ser editables y podríamos hacer nuestra propia equipación para nuestro equipo o elegir camiseta, pantalón, quien nos diese la gana. Pero eso no se ha confirmado. Lo que sí se ha confirmado es que podremos configurar los lanzadores de faltas, corners, penaltis, etc. antes de los partidos y no tener que cambiar durante el partido lo cual le da un poquito más de dinamismo a los propios partidos. Y además, algo que es curioso y no tendremos que ver nunca más ya al portero con el número 2 o al delantero con el número 12 si no queremos que sea así. O sea que podremos modificar los dorsales de los jugadores. Y ya está, chicos. Estas son las novedades principales de FIFA Ultimate Team para FIFA 14. Soy Tony M. Si me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Ah, por cierto, si queréis estar informados de FIFA os dejo un link por ahí en la descripción.